Los micrófonos son suyos, doctora. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctora, se escucha. Ok, se había dejado de escuchar por un momentito. Bueno, muchachos, un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta actividad. Les estoy comentando a los muchachos y, bueno, que no tuve la posibilidad de... Tengo un problema con la cuestión de la cámara, pero esta soy yo, Rosveri Subero, soy internista, egresada del programa de posgrado de medicina interna del Hospital Rojipal, que es de la Universidad de Oriente. También fui egresada de pregrado de la Universidad de Oriente y, bueno, trabajando actualmente en el hospital y como docente universitario. Tienen todo mi apoyo, me gustan estas actividades porque así como los aprendizajes que uno comparte, pues, quedan mucho más, nos obligan, a nosotros a estudiar, a investigar y es interesante, pues, crecer cada día. Aquí les dije, entonces, hoy vamos a comenzar este taller, esta serie de dos días de actividades relacionadas con la leucemia, con la parte clínica. No se me quiere devolver la diapositiva. Déjenme ver si echa para atrás un poquito. Entonces, comenzamos en este primer día con manejo clínico del paciente con leucemia. En este primer día de taller vamos a hablar de forma muy general, ¿verdad? Sin embargo, para familiarizarlos un poco sobre el tema, vamos a hablar sobre hematopoyesis, vamos a definir lo que es leucemia de forma macro. En la epidemiología, hablaremos un poco sobre ella, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, la clasificación dependiendo de algunas organizaciones, cómo hacemos el diagnóstico, que aquí viene también algo muy importante para el estudiante y el médico general, cómo vamos a abordar o cómo les va a llegar ese paciente con posible diagnóstico de leucemia. El tratamiento, que no va a ser específico, pero sí para que ustedes sepan cuál es el manejo que se le da a ese paciente y cómo es el pronóstico o cómo obtenemos el pronóstico de estos pacientes. Entonces, quiero decirles que cualquier duda me la van dejando en el chat y nuestros muchachos encargados del taller me van avisando para ir respondiendo sus dudas o al final haremos una sesión también de preguntas como lo deseen. Entonces, en cuanto a la hematopoyesis, pues, este es el proceso mediante el cual se forman las células de la sangre. Las células de la sangre son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. ¿Dónde tiene lugar este proceso? ¿Dónde se da este hematopoyesis? En lo que conocemos como la médula ósea. La médula ósea hay dos tipos. Hay una médula ósea roja y hay una médula ósea amarilla. Como se pueden dar cuenta en este pequeño diagrama que les coloque acá, tenemos un hueso y su interior corresponde a la médula ósea, pero no tenemos una médula ósea igual en todo el contenido, o sea, en toda la parte del hueso, sino que aquí tenemos una médula ósea amarilla. ¿Qué significa esto? Que esta médula ósea roja, en donde está activamente, donde se genera de forma activa las tres líneas celulares, pues, va a ser poco a poco sustituida por material adiposo y se convierte en esta médula amarilla. ¿Cuáles son los sitios donde se da este proceso? Pues, a lo largo del desarrollo, desde la gestación hasta el nacimiento del ser humano, este proceso va teniendo diferentes localizaciones. Inicialmente es en el sacovitelino, posteriormente inicia en lo que es los órganos como hígado, vaso, posteriormente comienza a darse en los huesos, en algunas estructuras y posteriormente ya en lo que es el nacimiento cuando el bebé nace, pues ya esta función está a cargo de lo que es la médula ósea. Incluso los sitios en los cuales se da la hematopoiesis van cambiando a medida que el ser humano va creciendo y ya en el adulto pues esta función está limitada a lo que es el sacro, los huesos planos en las costillas, en las vértebras, la pelvis y lo que es la región distal de los huesos largos. Entonces sabiendo qué es la hematopoiesis y dónde se da podemos pasar a esta segunda laminita. Esta laminita es sencilla, vamos a hacerla muy 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 sencilla y didáctica. Tenemos entonces, volvemos a la anterior, esto hay algo que se llama microambiente en la médula ósea que no solamente tenemos estas células de las trabéculas de los huesitos y tenemos los vasos tanto venosos como arteriales, si no tenemos una serie de células importantísimas, tenemos fibroblastos, tenemos células dendríticas, tenemos macrófagos, tenemos una serie de células que hacen un microambiente ideal para la formación de las células sanguíneas. Entonces, dentro de ese microambiente, en esa médula ósea está nuestra célula madre. también se llama Stencel o hemocitoblasto también lo conseguimos, lo conseguimos de diferentes nombres. Esta célula madre es capaz de reproducirse de forma automática, puede convertirse en cualquier línea celular y es la también conocida como pluripotencial. Luego de ella, esto es una serie de células, sin embargo, el diagrama resume mucho esto y de esta célula madre o Stencel o célula pluripotencial, multipotencial, también la conseguimos como pluripotencial, entonces van a salir dos líneas principales. Una es la célula del precursor de las células linfoides y otro es el precursor de las células mieloides. Dense cuenta que vamos, esto sería lo normal, tenemos un Stencel en un microambiente adecuado, nos genera dos precursores, aún en este punto estas células pueden dar otras células diferentes. Esto es bastante llamativo si ustedes se ponen a leer lo que es la hematopoiesis porque nos hace pensar cómo una célula hasta ahora hemos conocido que hay dos procesos, meiosis y mitosis, entonces cómo una célula es capaz de dar una hija totalmente diferente y no solamente una hija sino una serie de hijas totalmente diferentes entre ellas mismas. Pues es un proceso que es bastante complejo pero que tiene que ver con las sustancias que se encuentran en ese microambiente y con citoquinas también que son secretadas por las mismas células. Todo ello me va haciendo la diferenciación de las diferentes células. Tenemos entonces una mieloide para no disgregarlo. Esta célula mieloide me va a dar como final me va a dar células que se van a encargar de formar las plaquetas me va a generar lo que es la eritropoyesis y me va a formar el glóbulo rojo a su vez esta célula me va a generar lo que son los leucocitos tanto gránulo con gránulo y como sin gránulo. Entonces dentro de los que sería la granulopoyesis pues tenemos los vasófilos los neutrófilos los eosinófilos y los que no tienen gránulos serían los monocitos y estos monocitos finalmente conforman lo que son los macrófagos. ¿Alguien tiene idea de qué significa un macrófago un monocito? Si tienen alguna duda pues la pueden ir dejando por acá. Y la otra línea entonces son los precursores linfoides ¿Qué me va a generar un precursor linfoide? Una célula un linfocito B o un linfocito T. De los linfocitos B también van a salir lo que son las células plasmáticas que se encargan de producir los anticuerpos. Entonces ya aquí tenemos todas nuestras células sanguíneas formadas. Aquí les tengo una pequeñita nota que dice algunos procesos se dan en la médula ósea hasta cierto punto y luego estas células con ciertos estadios madurativos son enviadas a la sangre al torrente sanguíneo donde terminan de formarse en sus en sus formas maduras y luego pues hay otras como el macrófago que tiene que ir a los tejidos específicamente para ella convertirse en diferentes estructuras. Entonces sabiendo de forma muy 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 resumida cómo funciona la hematopoyesis vamos entonces a definir qué es la leucemia qué es lo que está pasando en el paciente con leucemia. La leucemia es un grupo de enfermedades malignas de la sangre que se caracterizan por una proliferación clonal autónoma anormal de las células madres hematopoyéticas. Este comportamiento es el típico tumoral no solamente podemos hablar de células sanguíneas sino cualquier célula que se reproduzca de forma autónoma sin control y con disminución de la apoptosis pues esa es un comportamiento tumoral ya sea un órgano sólido o ya sea una célula sanguínea. Volvemos a nuestro esquema. Imaginemos este proceso que se está dando en nuestra médula ósea pero por cualquier factor que más adelante se los voy a decir ocurre una interrupción por ejemplo en esta célula y nuestro precursor mieloide comienza a primero comienza de forma anómala es decir que esas células que van a derivar de él no son normales. Este precursor comienza de forma anómala autónoma y aumenta su proliferación pues todas estas células que vienen debajo de ellas van a estar afectadas por esta esta afectación valga la redundancia que ocurrió aquí arriba entonces se va a generar una serie de células anómalas en una n cantidad van a subirme lo que es el contenido normal de la médula ósea y ahí es que viene muchas de las situaciones que va a experimentar el paciente leucemico ¿quedó claro hasta allí? entonces una enfermedad maligna de la sangre en donde vamos a tener una proliferación clonal autónoma anormal de la célula esto que les coloque aquí es leucemia podemos dividir las leucemias en agudas y crónicas esto de forma muy macro y dentro de las agudas tenemos las leucemias linfoides agudas y las leucemias mieloides agudas tenemos las leucemias linfoides crónicas y las mieloides crónicas en cuanto a la epidemiología ¿qué sabemos ahorita de esta enfermedad? estos datos los recabé de la de la sociedad americana contra el cáncer hay otros que están un poquito más viejos los datos no tenemos datos actualizados de Venezuela los últimos que leí fueron más o menos de 2015 pero en la sociedad americana contra el cáncer nos hablan en cuanto a los cánceres de sangre incluyendo adultos como niños que por lo menos de la leucemia linfoide aguda se han planteado para el 2020 se tuvieron 6.150 nuevos casos diagnosticados 1.520 personas de esas con diagnóstico de leucemia linfoide aguda pues fallecieron el riesgo de contraer leucemia linfoide aguda en los niños menores de 5 es muy alto y luego este riesgo se reduce porque hay la presentación de la leucemia es bimodal vamos a tener un pico del 1 a los 5 años luego hay como una pausa y vuelve a aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad posterior a los 20 años la leucemia linfoide aguda no es un cáncer frecuente si se dan cuenta los números no hablan de millones y esto estamos hablando de en el mundo sin embargo de hecho se dice que es el 1% de todos los cánceres en Estados Unidos pero es importante saberlo porque poco a poco se ha ido posicionando en uno de los cánceres más frecuentes por encima de otros cánceres de órganos sólidos como se conocía anteriormente la leucemia mieloide aguda aumenta con la edad vean que esto es importante y esto nos va a ayudar en cuanto al diagnóstico entonces la leucemia linfoide aguda es muy frecuente en los menores de 5 años y en la segunda en el segundo pico que hace es después de los 20 hasta los 50 años tenemos entonces luego la leucemia mieloide aguda esta leucemia aumenta su prevalencia con la edad el 15 al 20% de las leucemias agudas corresponde a este tipo a la mieloide y de la que se da en niños es decir un pequeño porcentaje de las leucemias agudas que se da en niños corresponde a la mieloide generalmente esta se da en adolescentes y en adultos en un 80% la leucemia linfoide crónica afecta principalmente personas mayores se incrementa hacia la séptima década de la vida y se diagnostica de manera incidental muchas veces estos pacientes no tienen mayores síntomas más que anemias persistentes que no se estudian puede que tengan un síndrome anémico pero que es bastante insidioso y subclínico y pues se hacen alguna hematología por algún laboratorio de rutina y pues se hace el hallazgo de que hay un hemograma anormal y ahí se hace el estudio muchas veces estos pacientes no presentan síntomas la prevalencia del cromosoma filadelfia es del 15% en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de precursores B esto les estará sonando a chino en este momento pero que significa este cromosoma filadelfia cuando hablemos de en clase como tal el abordaje de las leucemias dentro del diagnóstico de estas se determina el cariotipo del paciente porque hay muchas malformaciones o mutaciones genéticas que están estrechamente relacionadas con su presentación y una de ellas es la presencia de este cromosoma filadelfia otra es la ocasión 922 esta es la responsable directamente de la leucemia mieloide crónica para las demás leucemias pues ella también está presente como una causa sin embargo hay otras alteraciones genéticas pero de la leucemia mieloide crónica el cromosoma filadelfia sí o sí está presente en su mayoría y por eso es una de las mutaciones genéticas que es importantísimo conocer y es muy frecuente como lo pueden ver ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar leucemia? una de las aquí me está escribiendo Oriana mucho gusto vamos a ver medicina 5 espero que podamos aprovechar esta charla para ir familiarizando dentro de los factores de riesgo vamos a tener lo que es la radiación ionizante se ha visto y se han reportado muchísimos casos posterior a lo que fue la detonación de las bombas nucleares ese sitio específicamente y muchos sitios cercanos a donde fue la detonación de estas armas nucleares y de estas bombas se reportó se reportó un repunte de casos de neoplasia tanto como de cánceres sólidos así que esto sí o sí es uno de los factores de riesgo agentes químicos como el balceno están muy relacionados con la presencia o la presentación de enfermedades hematológicas de índole maligna las enfermedades genéticas ya les mencioné que muchas mutaciones genéticas dentro de estas mutaciones tenemos lo que es el síndrome de Down estos pacientes tienen una mayor prevalencia de presentar enfermedades hematológicas maligas también tenemos algunas leucemias agudas que son secundarias a quimioterapia y cuando hablemos del tratamiento pues hablaremos un poquito de esto pero aquí esto se trata sobre algunos pacientes que tienen alguna neoplasia ya sea sólida o enfermedades hematológicas malignas y reciben algún tipo de quimioterápico específicamente los alquilantes lo que es la ciclofofamida tenden a tener como efecto la provocación de segundas leucemias entonces es importantísimo saber si nuestro paciente pues es un paciente conocido con diagnóstico de leucemia previamente tratado que tratamiento recibió y de esa forma podemos saber si este tratamiento es el causante de una nueva presentación de leucemia otros posibles factores de riesgo que no están descritos directamente relacionados pero que pudiesen ser causa son el alcohol el tabaco la exposición prenatal al virus de Ipstenbar entre otros entonces ahora si haríamos lo que serían las manifestaciones clínicas ese paciente con leucemia cuál va a ser el cuadro clínico que va a presentar ya se pegó un poquito acá ya que provoca entonces las células leucemicas ya sabemos cómo se forma esa hematopoiesis dónde está produciéndose ese este proceso ya sabemos lo que es la leucemia entonces esas células anormales que ustedes identificaron tuvo secundario a alguna radiación algún factor químico como el benceno o ese paciente que se expuso a un quimioterápico previamente aquel paciente que tiene una mutación genética todos estos factores me van a entonces a formar esa clona anómala que va a comenzar a reproducirse ellas se van a multiplicar en forma de imagen o van a o sea esa clona se va a a producir de forma incontrolada no va a seguir diferenciando las células sino que va a reproducir células inmaduras esas van y luego va a generar entonces el cuadro clínico de nuestros pacientes cuál van a ser esas manifestaciones clínicas dependiendo de las líneas afectadas pues vamos a tener un una sintomatología si se nos disminuye lo que es la línea eritroide o tenemos una deficiencia de eritrocitos pues nuestro paciente va a presentar un síndrome anémico este síndrome anémico puede ser tanto insidioso como un síndrome anémico pues mucho más acentuado como les menciono aquí la intensidad dependerá del grado de hipoxemia sin importar el grado de anemia porque les menciono el grado de hipoxemia sin mencionar el grado de anemia imagínense esos vasos que van a estar va a haber una sangre con mayor densidad porque tenemos células que están ocupando el espacio es decir los elementos formes de la sangre van a aumentar entonces va a haber hipoxemia no tanto por anemia por disminución de los glóbulos blancos de los glóbulos rojos sino porque esos vasos van a ser insuficientes van a tener la sangre va a ser muy viscosa no se va a poder dar una buena circulación a través de lo que es toda la parte de los órganos y la parte distal entonces vamos a tener que hay hipoxemia en el caso de estos pacientes pues ellos pueden cursar con disnea esta disnea puede ser progresiva la disnea puede llegar a ser disnea de esfuerzo incluso pueden presentar otopnea en cuanto a las plaquetas si tenemos una afectación del número de plaquetas entonces vamos a tener lo que se llama una diátesis hemorrágica que es una diátesis hemorrágica esto va a ser la presentación de sangrado de cualquier tipo ya sabemos cuáles son las manifestaciones de sangrado las petequias los equimosis los hematomas la hematosis sangrado en cualquier sitio de nuestro organismo es lo que llamamos como diátesis hemorrágica las hemorragias digestivas superiores o inferiores cualquier tipo de hemorragia de estas cuáles son las más peligrosas pues las hemorragias en el sistema nervioso central y si tenemos leucocitos disminuidos entonces nuestro paciente va a presentar puede presentar fiebre puede presentar diaforesis se va a va a estar más susceptible a las infecciones estas pueden ser localizadas o pueden llegar a ser septicemias como tal y los gérmenes más frecuentemente incluidos pues van a ser las bacterias y los hongos este cuadro clínico que el paciente va a presentar pueden ser neutropenias febriles el paciente le puede llegar con signos de shock séptico y con los glóbulos blancos pues totalmente disminuidos menor a 250 células pues esto es una neutropenia absoluta y es una emergencia en este paciente estas estas manifestaciones pues no vienen aisladas muchas veces vienen en conjunto es decir que recuerden si tenemos disminución de una línea celular pues es una citopenia si tenemos disminución de dos líneas celulares es una bicitopenia y si tenemos disminución de las tres líneas celulares es una pancitopenia entonces estos pacientes pueden cursar con citopenias aisladas o bicitopenias o llegarnos con una pancitopenia franca los síntomas constitucionales que van a acompañar a ese paciente siempre debemos interrogarlo y es lo que más nos va a orientar hacia lo que es la parte de un cáncer o una neoplasia hematológica son los síntomas B o síntomas constitucionales ¿cuáles son? fiebre una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados sin evidencia de infección algunas literaturas dicen que más de dos con ustedes tener un paciente con fiebre documentada usted miró el termómetro y de forma objetiva se documentó que tiene fiebre se estudia y no hay reporte de infección pues ese paciente tiene un dato positivo o tiene un síntoma constitucional pérdida de peso esta debe ser no intencional mayor al 10% del peso basal del paciente y en un laxo de 6 meses y el paciente también puede cursar con diaforesis nocturna no tienen que estar presentes los tres síntomas sin embargo la presencia de estos le da un valor al interrogatorio al momento que ustedes estén examinando su paciente la clínica del paciente puede llegar de dos formas puede llegar como un síndrome infiltrativo y este paciente entonces va a presentar organomegalia hepatomegalia o esplenomegalia esas células anómalas de nuestro paciente salieron al torrente sanguíneo y están infiltrando otros órganos porque el primer sitio para infiltrar una leucemia es médula ósea allí vamos a hacer nuestro diagnóstico ahora si nuestro paciente avanza en el tiempo y esas células infiltran otros órganos pues vamos a encontrar que tenemos hepatosplenomegalia vamos a tener adenomegalia que pueden ser locales o generalizadas vamos a tener infiltración a nivel de la dermis de estas células leucémicas y vamos a tener el cutis leucémico podemos tener dolor óseo por expansión de la médula ósea debido a la multiplicación de las células vamos a tener también infiltraciones en tejidos blandos formando lo que serían sarcomas granulocíticos importantísimo que recuerden estas dos palabras las leucemias linfoides agudas tienen peor pronóstico cuando se complican con infiltración a región testicular y las leucemias mieloides agudas mieloides tienen dentro de sus complicaciones la infiltración a sistema nervioso también esto lo puede hacer la leucemia linfoide aguda y también podemos ver ya se lo voy a mostrar en imágenes como puede haber infiltración en sillas y en otros tipos ya se los voy a mostrar tenemos también lo que sería el síndrome metabólico tenemos esta parte infiltrativa a los órganos pero esta infiltración a los órganos no va a generar un síndrome metabólico que va a estar dado por acidosis vamos a ver un aumento de lo que es la deshidrogenasa láptica vamos a tener hipercalemia hiperulicemia aumento de la beta 2 microglomerular hipocalcemia todo esto debido a que vamos a tener imagínense que normalmente en nuestra célula ocurre todos los días la apoptosis que es la muerte programada de nuestra célula esto ocurre en cierto equilibrio nacen células mueren células pero en un paciente que tiene una gran cantidad de células anómalas esa muerte también aunque no aunque uno de los mecanismos que se bloquea para que se dé la leucemia es disminución de la apoptosis a pesar de que esa apoptosis esté disminuida sigue habiendo apoptosis entonces no va a ser la misma cantidad de apoptosis con nuestras células y en la cantidad y nuestras células normales que la apoptosis en un proceso leucémico incluso estos pacientes pueden llegar a tener 200.000 células o leucocitos entonces imagínense una apoptosis con esos pacientes esa lisis de esa masa tumoral o esa lisis de esas células leucémicas va a generarme una liberación de LDH de potasio de ácido úrico producto del metabolismo celular va a disminuirme lo que es el calcio y todo esto me va a generar lo que se llama síndrome de lisis tumoral este es uno de los síndromes metabólicos dentro de muchos que se presentan en las leucemias y entonces hay que estar muy pendiente de estos hallazgos en el paciente que les consulte con síntomas de leucemia este paciente les puede llegar de esta forma simplemente con una adenomegalia cervical esta es bastante prominente generalmente las adenomegalias que cursan los pacientes hematológicos no son dolorosas a diferencia de aquellas que son por causas infecciosas esas sí tienden a ser más dolorosas esto llega hasta este punto muchas veces porque el paciente no siente dolor y pasan desapercibidas cuando ellos consultan es porque es una masa voluminosa aquí tenemos otro ejemplo de un síndrome adenomegálico cervical aquí tenemos la órganomegalia una hepatosplenomegalia aquí tenemos infección vencida esto de verdad que no lo he visto todavía yo en la práctica clínica sin embargo está descrito la cutis leucémica si la hemos visto todos estos son acúmulos de células leucémicas aquí en el paladar les estoy mostrando lo que pueden ser hemorragias a nivel de la mucosa que también sería otra manifestación pues de lo que es la leucemia podemos tener petequias cualquier tipo de sangrado tenemos allá equimosis aquí tenemos cúrpura petequia nuestro paciente puede llegar presentando cualquier tipo de sangrado desde una epistaxis las infecciones pues los hongos son uno de los principales agentes que están implicados podemos tener micosis pulmonares podemos tener cándida en mucosa oral esofágica cándida así genital entre otras estos son los síntomas más frecuentes en estos pacientes al examen físico que ustedes van a buscar van a hacer una evaluación general de su paciente desde el examen básico buscando sitios de infección buscando la presencia de acceso los accesos perianales las infecciones genitales son muy frecuentes y pasan desapercibidas porque normalmente nosotros no revisamos por pudor al paciente por no el paciente no quiere retirarse la ropa interior y esto se pasa desapercibido entonces es importante que usted le explique al paciente que debe revisarlo de forma general y ser bastante minucioso en lo que es el área genital mucositis lesiones en las mucosas oral neumonía celulitis en tejidos blandos y vamos a hacer énfasis en lo que es la presencia de visceromegalia investigar si tenemos pérdida de peso si hay presencia de adenomegalia si hay presencia de palidez si ha habido sangrado si lo refieren o lo evidenciamos si hay presencia de fiebre esta fiebre puede ser un síntoma B en donde ustedes no le evidencian algún foco infeccioso sin embargo el paciente refiere que ha presentado fiebre o fiebre secundaria a un proceso infeccioso que ustedes documenten alteraciones del sistema nervioso central pues también tenemos que estar muy pendientes la clasificación de las leucemias esto se los voy a dar muy rapidito pero así como les mencioné al inicio están las agudas y las crónicas dentro de las agudas y las crónicas tenemos las linfoides y las mieloides esta es la clasificación de la FAT la FAT es la francoamérico británico la clasificación y esto lo único que hace es diferenciarnos las células dependiendo de su morfología esto al microscopio pues el hematólogo hace el frotis y evidencia las características que tienen estas células mieloides y linfoides estas no tienen tanta importancia a nivel diagnóstico porque pueden haber errores en la visualización de una célula y otra de un de un examinador a otro por lo tanto a pesar de que está descrita ¿verdad? y debemos conocerla aquí tenemos por ejemplo la de la leucemia linfoide la leucemia linfoide solamente tiene tres tipos de acuerdo a la FAT la 1 la 2 y la 3 la 1 las células leucemicas son muy similares a los linfocitos normales en la 2 pues ya comienzan a aumentar de tamaño y en la 3 tienen estas vacuolas que la diferencian totalmente de las otras dos tipos de leucemia sin embargo para esto se hacen pruebas moleculares y se hacen pruebas de inmunohistoquímica para identificar proteínas muy específicas de las membranas de estas células anormales y si decir a ciencia cierta esta es una célula leucemica de estirpe B o de estirpe T o una célula mieloide en cuanto a la FAT ¿verdad? también tenemos la clasificación de la leucemia mieloide que sería 8 tipos bueno son 9 porque la 4 se clasifica en 2 a su vez y tendríamos desde la M0 a la M7 ¿qué me diferencia en el frotis una leucemia mieloide a una leucemia linfoide que aquí vamos a tener la presencia de los bastones de Auer que esos bastones de Auer no están presentes en la leucemia linfoide entonces donde el hematólogo ve un bastón de Auer que son unas inclusiones que se encuentran en la célula leucemica pues ya ahí podemos decir esta es una leucemia mieloide ahora ¿qué faltaría? como se pueden dar cuenta hay 7 8 tipos hay 9 tipos perdón tendríamos entonces que hacer la inmunohistoquímica para saber qué tipo específico tenemos enfrente una clasificación mucho más completa es la de la OMS no se las voy a leer pero solamente quiero que lo vean y esto los que van a ver hematología pues lo tendrán que leer un poquito más y esta clasificación sí me trae de forma específica el tipo de leucemia con la mutación genética y el gen que está afectado aquí podemos ver vamos a ver si encontramos el el que les mencioné el cromosoma filadelfia 922 él es propio de la leucemia mieloide crónica entonces como podemos ver vamos a tener esta clasificación mucho más completa en donde están todas las la serie de leucemias tanto mieloides como linfoides y asociada a su mutación genética aquí tenemos las linfoides y dentro de las crónicas pues tenemos los síndromes mieloproliferativos crónicos esta leucemia dentro de este síndrome tenemos la leucemia mieloide y aquí tenemos el gen implicado este gen está casi casi en su mayoría presente sin embargo tenemos unas leucemias mieloide crónicas con cromosoma filadelfia negativo pero son un porcentaje bastante pequeño tenemos otras enfermedades pues que en otro momento pudiésemos tocar y estas son las leucemias linfoides crónicas tenemos unas de origen B y otras leucemias de origen T estas son las dos principales formas de clasificar nuestra leucemia de forma morfológica y esta es la que está relacionada con el cariótico entonces ¿cómo van a hacer el diagnóstico de ese paciente? imaginemos que ese paciente vamos a hacer casos al final tenemos los casos clínicos les traje dos casos clínicos para revisar quiero escucharlo quiero ver si quedó la información y vamos a hacer esta práctica que vamos a que les voy a decir acá en la parte del diagnóstico entonces llega este paciente imagínense este paciente un hombre joven de 20 años comienza a presentar sangrado nasal que no sé después lo llevan al otorrin le dice que tiene fragilidad lo cauterizan el paciente sigue presentando pistachis luego se le anexa hemorragia digestiva tiene melena y bueno esto lo lleva a consultar cuando ustedes le hacen lo primero que le realizamos a ese paciente que es el interrogatorio ya ahí vamos a irnos a los a los laboratorios pues no lo primero es la evidencia clínica y por eso lo coloqué aquí en el medio porque la evidencia clínica es lo que te hace investigar y es lo que te hace orientar ese plan diagnóstico porque si no tenemos una sospecha clínica entonces le pediríamos a ese paciente toda la batería de laboratorio y es por eso que ustedes ven médicos que piden perfil 20 perfil tal perfil tal y no debemos ser de esa forma eso es un desgaste de reactivo porque si usted está bien orientado pues usted solamente va a pedir lo que necesita entonces tenemos primero la evidencia clínica un paciente ese paciente además cuando ustedes lo están interrogando aparte de que tiene epistaxia aparte de que presentó hemorragia digestiva lo vio el gastroenterólogo pues usted se lo mandan al hematólogo porque el gastroenterólogo dice que tiene que verlo el hematólogo este paciente entonces hay que interrogar y hay que ver si ha tenido síntomas B si ha tenido pérdida de peso si ha tenido fiebre que no se ha explicado por ninguna infección si ha tenido diaforesia predominio nocturno ese paciente me dice que ha tenido pérdida de peso y que se levanta sudado se levanta bañado en sudor ok tenemos entonces otros síntomas que nos van haciendo pensar que estamos en presencia de una enfermedad hematológica una posible enfermedad o un neo podemos decir hasta este punto que puede ser un neo no sabemos si es hematológico no sabemos si es sólido este paciente entonces le vamos a hacer sus laboratorios y dentro de los laboratorios básicos podemos encontrar anemia podemos encontrar leucopenia en este paciente que les estoy mencionando pueda que lo más predominante sea anemia y trombocitopenia puesto que viene con manifestaciones hemorrágicas pero los hallazgos más frecuentes pueden el hemograma de nuestros pacientes con leucemia son anemia leucopenia y trombocitopenia pueden ser pisitopenia o pancitopenia así que nuestro paciente puede venir con las tres líneas celulares deprimidas en segundo lugar si nosotros encontramos eso en nuestro laboratorio pues no nos estamos hasta allí nosotros vamos a hacer un perfil renal y vamos a pedirle una glicemia vamos a pedirle nuestro perfil hepático vamos a hacer una pantalla de coagulación solicitamos electrolitos porque si estamos pensando en una enfermedad hematológica pues tenemos que evidenciar si hay algún síndrome metabólico también que ya les mencioné anteriormente le hacemos su examen de orina le hacemos cultivos si tenemos presencia de alguna infección si tenemos síntomas de infección en piel tenemos un absceso tenemos lo que nuestro paciente esté presentando y deba ser cultivado se cultiva y solicitamos serología HIV BDRL y serología para hepatitis si en ese hemograma también nos evidenciamos que hay células anormales pues aparte de nuestros laboratorios completos que les mencioné en la pantalla anterior le vamos a hacer un protis de sangre periférica este es un protis que hace el hematólogo y aquí se va a evidenciar si hay o no presencia de blastos en sangre periférica si hay presencia de blastos pues ya sabemos que hay una enfermedad hematológica cuál es el paso a seguir entonces en este caso vamos a hacer lo que es el aspirado de médula ósea ya aquí este paciente pues usted lo derivó al hematólogo el hematólogo le va a realizar su aspirado de médula ósea este es indispensable porque es el estudio de la célula que se encuentra en la médula ósea hay que ver cómo está esa población celular aquí vamos a estudiar lo que es la morfología por aspirado de médula más el inmunofenotipo por citometría de flujo esas células que vimos al inicio dividiéndose y formando otras tienen en sus membranas unas proteínas que son bien específicas y ese inmunofenotipo va entonces a identificar esas proteínas que están presentes en esas células anómalas y me va a permitir saber mira esta célula que se está multiplicando es un mieloblasto tal o es un mielosito o es un metamielosito entre otros ¿verdad? y ya sabremos en dónde fue el punto en dónde se rompió la división normal y en dónde comenzó la multiplicación anómala igualmente si nuestro paciente tiene un ganglio que está visible pues podemos hacerle eso quiere decir que ya tiene infiltración a tejido linfático y entonces podemos hacer el diagnóstico también por dióxia de ganglio linfático ¿cómo se va a hacer esta punción de médula ósea? esa médula como dijimos la médula ósea la podemos encontrar para este tipo de procedimiento vamos a utilizar la que se encuentra a nivel del esternón y la que se encuentra a nivel de las espinas ilíacas entonces este paciente como lo pueden ver allí puede ser en decúbito dorsal o puede ser en decúbito lateral lo colocamos entonces hacemos uso de la aguja de bióxia bien firme a una jeringa previamente heparinizada para que no se coagule la muestra y vamos a hacer lo que es la aspiración del contenido de la médula ósea vamos a tener una muestra esa es una muestra pequeña no necesitamos extraer mucho y esto se va a colocar en una laminilla se hace un frotis y de esta forma entonces se estudia la muestra esta misma muestra se envía la muestra para ser inmunofenotipo puede ser procedente de la médula ósea como de sangre periférica y se envía para ser el inmunofenotipo tenemos también el apoyo de la imaginología entonces ese paciente ya le hicimos los exámenes de laboratorio le hicimos nos impresiona que tiene un abdomen prominente pues vamos a hacerle una ecografía abdominal y podemos entonces evidenciar a través de la ecografía tenemos una epatomera o una esplenomegalia o tenemos ganglios retroperitoneales entre otra serie de hallazgos que podemos tener a la ecografía si tenemos una ecografía patológica pues que es lo que vamos a solicitar una tomografía computarizada con contraste porque estas neoplasias normalmente son captantes de contraste podemos tener entonces aquí la evidencia de ya infiltración a lo que es algún órgano sólido como en este caso que les estoy señalando es pulmón en el caso de el uso de resonancia pues lo vemos para algunas leucemias que tienen infiltración al sistema nervioso central y tenemos aquí lo que sería la tomografía con emisión de positrones que es sumamente útil incluso sería una de las mejores imágenes que pudiésemos solicitar porque como se pueden dar cuenta ella nos mide el metabolismo en los órganos linfoides y entonces aquí podemos ver sombreado en donde están esos sitios con metabolismo aumentado esta imagen que tienen aquí pues tiene todo el centro de las vértebras sombreado de naranja porque este es el sitio donde se encuentra la médula ósea les mencioné que están las vértebras el esternón los huesos planos las costillas y obviamente aquí se va a localizar médula ósea y obviamente hay proliferación celular pero si lo vemos en órganos sólidos o lo vemos mucho más aumentado de lo habitual pues podemos decir que ahí hay actividad leucemia el tratamiento muchachos el tratamiento tiene tres pilares uno es el tratamiento quimioterápico dos el tratamiento de soporte todas las complicaciones que nuestro paciente presenta debe también ser tratada y en tercer lugar vamos a tener el tratamiento el trasplante de médula ósea este puede ser el trasplante el tratamiento definitivo en muchos casos hay curación a través del trasplante de médula ósea sin embargo puede haber complicaciones con este tratamiento por lo que su realización es bastante debe ser hecha con bastante cuidado no todos los pacientes tienen criterio para realizar o ser candidatos a trasplante y eso ya se los voy a mencionar entonces el tratamiento quimioterápico el paciente este va a depender del tipo de leucemia y si estamos en presencia de una leucemia aguda versus una crónica la leucemia aguda siempre va a ser mucho más agresiva que la crónica en el caso de la leucemia mieloide crónica puede reagudizarse y convertirse en una leucemia aguda sin embargo de forma general pues las leucemias agudas tienen un curso más rápido y tiene una clínica mucho más florida que la clínica de la leucemia crónica el tratamiento se va a dividir en tres fases una fase de inducción donde le van a dar al paciente quimioterápico para tratar de lograr la normalización de los valores de las líneas celulares en sangre ausencia de cualquier síntoma o signo de leucemia y este primer proceso puede llevar puede incluir pues unos seis a ocho semanas hasta que se logre esto que yo le estoy mencionando aquí que es la respuesta completa la inducción puede ser uno o dos ciclos normalmente esta quimioterapia es mucho más intensiva que los siguientes ciclos porque se trata de barrer la mayoría de las células leucemicas no se logra pues esto se puede lograr con la segunda fase que sería la consolidación la consolidación que es lo que persigue persigue mantener el mismo esquema si tuvo una buena respuesta mantener el mismo esquema un poquito puede disminuir la dosis pero mantener el mismo esquema pero esto por mucho más ciclo para ir eliminando pues las poblaciones celulares que queden si no que es lo que podemos hacer en esta consolidación si la inducción falló pues se puede anexar un nuevo medicamento a la quimioterapia para entonces tratar de hacer como tal la eliminar pues las poblaciones celulares y finalmente ya se hizo la inducción ya se hizo la consolidación y tenemos un paciente que tiene una respuesta completa pues que queremos hacer mantener esa actividad leucemica en mínimo o mantener esa actividad leucemica en nada si ya no tenemos si tenemos una respuesta completa entonces lo que queremos es mantener ese efecto y ahí viene lo que sería la terapia de mantenimiento esta terapia son generalmente menos medicamentos son menos dosis y son por mucho más tiempo generalmente un año dos años dependiendo del tipo de leucemia entonces ya sabemos cuáles son las tres fases cuál es el tratamiento de soporte que vamos a utilizar primero el paciente como ya ustedes saben es más susceptible a infecciones por lo tanto debemos estar pendientes de las vacunas el paciente debe tener su antineumococo debe tener su antigripal anual si es un paciente que se va que va a ser esplenectomizado pues hay que colocarle vacunas contra hemófilos neusérea y meningitidis tenemos que también colocarle las vacunas para antihepatitis si son pacientes que tienen tratamientos anti-CD20 anti-CD20 como les mencioné hace rato son proteínas de las células y este es un marcador celular cuando viene el reporte del inmunofenotipo y me dice ese paciente tiene CD20 positivo pues ya yo sé qué medicamentos le puedo poner porque ahí ya hay disponibles medicamentos quimioterápicos anti-CD20 entonces la terapia es específica tenemos también ese paciente va a venir con anemia va a venir con tromocitopenia hay que reponer todo lo que ese paciente tiene disminuido entonces hay que transfundirlo con hemoderivado sería concentrado globular concentrado de plaquetas incluso con plasma fleco congelado tenemos también la profilaxis con gamma globulina porque ellos van a tener susceptibilidad a las infecciones por disminución de la producción de globulina entonces hay que hacerle profilaxis con esta gamma globulina vamos a estar pendiente de la presencia de enfermedad autoinmune que acompañen la enfermedad hematológica y cuando estén presentes pues debemos usar corticoides la presencia de infecciones nos va a indicar que debemos iniciar esquemas de antibióticos y en estos pacientes hay que ser rápidos si su paciente tiene una leucemia o una enfermedad hematológica y presenta algún proceso infeccioso pues hay que actuar de forma rápida pedir los cultivos pero no demorarnos a pesar de que el cultivo no esté pues hay que iniciar tratamiento porque ese paciente tiene una susceptibilidad muchísimo mayor a las infecciones y puede evolucionar a una ceticemia muchísimo más rápido dentro del tratamiento de soporte está la esplenectomía que puede ser necesaria en algunos pacientes cuando hay muchísima actividad del vaso y esos pacientes pues tienen una ellos se encargan recuerden que el vaso dentro de sus funciones tiene la eliminación del torrente sanguíneo de células anómalas de plaquetas de glóbulos blancos los glóbulos rojos envejecidos todo ello se encarga de nuestro vaso pero cuando hay tantas células anómalas pues esa actividad va a estar aumentada puede haber hiperesplenismo que es un aumento de la función del vaso entonces ese vaso está atrapándome las células tanto anómalas como sanas y entonces puede que las anemias sean refractarias por una actividad aumentada del vaso en esos casos pues el paciente es candidato a una esplenectomía y esos pacientes bueno recordemos que debemos vacunarlo me está preguntando Enderson si se maneja alguna estadística de los pacientes que logran llegar al tercer nivel de tratamiento es decir al manejo o a la fase de mantenimiento me dices como les mencioné al inicio de verdad que en Venezuela tenemos muy poca información esta información que les mencioné en epidemiología es principalmente de Estados Unidos así en Venezuela como en otros sitios también encontré un paper bastante interesante en el Salvador y ese sí tenía mucho menos tiempo era de 2017 pero en América Latina y obviamente específicamente en Venezuela tenemos muy poca información actualizada de los pacientes con leucemia específicamente en cualquier nivel donde se encuentren en cuanto al tratamiento tenemos también en cuanto a la terapia de soporte lo que es la radioterapia esto lo utilizamos ahorita no tenemos disponible en nuestro hospital radioterapia pero si lo llegué a utilizar con pacientes con enfermedades hematológicas y tenían enfermedad tenían infiltraciones muy voluminosas pues se les puede dar radioterapia local disminuir esa población celular a nivel de de los órganos linfoides y luego eran candidatos a recibir la quimioterapia y en tercer lugar pues tenemos el trasplante de médula ¿cómo se hace este trasplante? este trasplante puede ser autólogo que cada vez se está haciendo con mayor frecuencia ¿verdad? en donde la misma población del paciente la población celular se limpia se trata y luego se le vuelve a incorporar al paciente o puede ser un trasplante de médula ósea alogénico o de donador de un donante que sea compatible obviamente entonces tenemos un donante que se va a colocar como ya les mencioné en decubitón sal o en lateral hacemos en el hueso de la cadera se hace la punción aspiramos contenido de la médula ósea ese ese contenido pues se va a filtrar se trata se puede trasplantar inmediatamente o se puede congelar para que posteriormente se utilice se coloca heparina para que no se coagule esta muestra muy importante y este procedimiento pues luego de que nuestro paciente recibió quimioterapia disminuimos su población de células leucémicas y tuvo una respuesta completa pues este paciente es candidato a recibir un trasplante de médula ósea hay un riesgo de que ese paciente haga una enfermedad de injerto contra huésped recuerden que estamos colocando un tejido que no es del paciente en el caso de que sea un donante compatible hay un riesgo de que haya enfermedad de injerto contra huésped y ese paciente puede hacer complicaciones entonces por eso es que cada vez más se está utilizando lo que es el trasplante de médula ósea autólogo ¿qué es lo que sucede? no todas las leucemias son son responden al trasplante también dependiendo de las comorbilidades del paciente dependiendo del tipo de leucemia del paciente pues unas tienen resolución otras no tienen resolución con el trasplante y por lo tanto en algunos tipos de leucemia pues no se plantea el trasplante como una opción sino que el paciente se trata de con tratamiento de soporte y con quimioterapia entonces tratamiento y respuesta ¿cómo vamos a saber que ese paciente respondió? les mencioné dentro de los estudios de imagen pues lo ideal sería muchachos hacerle una tomografía con emisión de positrones y ustedes allí verían pues de forma comparativa una inicial y una posterior si su paciente resolvió aparte del estudio de imagen tenemos también los estudios moleculares ya no es necesario o ya vamos más allá de hacerle un aspirado de médula y ver si esa médula está limpia no ya hay estudios moleculares incluso de cariotipos que se le hacen al paciente puede ser que el paciente no tenga presencia molecular de la clona anómala sin embargo si persiste la mutación al nivel del cariotipo pues ese paciente va a volver a ser va a ser una recaída o va a ser una recidiva entonces esta respuesta la vamos a evaluar tanto con estudios citogenéticos y moleculares así como estudios de imagen y eso nos va a permitir saber si se erradicó esa clona de persistir pues hay que intensificar el tratamiento y hay que colocar tratamiento alternativo ¿cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente? cuando un paciente con leucemia debe trasplantarse ¿cuáles son las indicaciones? las indicaciones las indicaciones son bueno dependiendo de cada tipo de leucemia pues tenemos indicaciones porque como ya les mencioné tenemos pacientes con leucemias mieloides que generalmente son de pacientes mayores con presencia con morbilidades no todos los pacientes son candidatos a trasplante y vamos a verlo en cuanto al pronóstico nuestro pronóstico nos va a decir si ese paciente es candidato o no a un posible trasplante de médula en el caso de los pacientes que son candidatos a esplenectomizar pues lo mencioné de forma general el paciente que tiene aquellos que son están presentando enemias refractarias que no mejoran a pesar de la terapia de soporte y que esta se debe a una actividad aumentada de ese vaso pues tienen criterios para esplenectomizar pero todo esto obviamente es individualizado o sea hay que individualizar al paciente para poder tomar las decisiones en cuanto a tanto terapia de trasplante como esplenectomía en cuanto a los pronósticos tenemos una serie de escalas matemáticas para poder calcular pues si esos pacientes tienen o no un buen pronóstico sin embargo también tenemos estos criterios como lo son el tipo de leucemia la alteración molecular y su persistencia a pesar del tratamiento pues ya es un factor pronóstico la edad del paciente en pacientes mayores de 60 años estos tienen un pronóstico más ominoso en comparación con pacientes con edad menor la quimioterapia a utilizar los esquemas recomendados y más adecuados porque les menciono la quimioterapia porque tenemos muchas veces y eso lo vemos en la localidad que se utilizan esquemas quimioterápicos que están disponibles y no son los ideales entonces este paciente que está recibiendo a pesar de que se haya hecho puede ser un diagnóstico a tiempo y se inicia un tratamiento quimioterápico pero si no se utiliza un esquema adecuado pues ese paciente puede tener un pronóstico un peor pronóstico a aquel paciente que inicie con el esquema recomendado y con el que se ha visto evidencia de mejoría terapia de apoyo pues la presencia de lo que les mencioné anteriormente el paciente que amerita más terapia de soporte terapia transfusional de cualquiera de los hemoderivados aquellos pacientes que tienen complicaciones y que ameriten tratamiento de soporte mucho más intensivo pues estos pacientes tienen un pronóstico mucho más reservado y también está la parte de si son candidatos o no a trasplante de médula ósea pero eso tiene su indicación pues en cuanto a las leucemias agudas les traje este cuadrito comparativo que está en el libro de pregrado que es bastante didáctico y aquí les dice pues en el caso de las leucemias linfoide agudas cuáles son los signos de mal pronóstico y de las leucemias mieloides agudas cuáles son los criterios de mal pronóstico aquí por ejemplo lo que dijimos sobre la parte testicular y sistema nervioso que es muy frecuente como complicación de las leucemias linfoides agudas en el caso de las leucemias mieloides pues algunas complicaciones son la piel y también está el sistema nervioso ahora vamos a hacer un pequeño repasito acá con lo que hemos aprendido hasta ahorita ¿qué les parece? vamos a hacer un ejemplo con un caso clínico de un paciente tenemos este pacientico de 73 años tiene asma niega tabaco fue fumador pasivo sin embargo no refiere algún otro dato epidemiológico importante trabajó en transporte él tiene una historia de tres meses de evolución de pérdida de peso bajo de peso no nos dicen cuánto sudoración nocturna y ahí ustedes van pensando ¿verdad? tenemos pérdida de peso y tenemos sudoración nocturna y anorexia tenemos un cuadro bronquial y disnea progresiva hasta los mínimos esfuerzos consultó el 30 de septiembre en 2016 al hospital en donde se evidenció esta palabra no la vayan a colocar en sus historias clínicas esto es algo que tomado de la de internet y ahí se le puede están hablando en el lenguaje del paciente entonces ven un paciente que puede estar caquético puede estar delgado o de bajo peso para su con un índice de masa corporal disminuido tenemos signos al examen físico de condensación condensación pulmonar derecha se evidencia una hepatomegalia 5 centímetros a nivel de lo que es el borde el reborde costal derecho esta hepatomegalia bueno si fuese una hepatometría realmente estaríamos hablando de las tres líneas en donde hacemos la demarcación para poder tomar el volumen del hígado estas iniciales o bien estamos hablando de 5 centímetros por debajo del reborde costal y tenemos una esplenomegalia también bien importante de 10 centímetros por debajo del reborde costal este paciente le hicieron una rayos X dentro de recuerden que llegó con síntomas respiratorios y encontramos que tiene infiltración o tiene a pesar de que sea derecha pues tenemos un hallazgo bilateral en ambos campos pulmonares se ve una radiopacidad le hicimos unos laboratorios y ese hemograma tiene 8.2 de hemoglobina tenemos 77.900 glóbulos blancos un 75% son linfocitos y 18% son blastos y tenemos 35.000 plaquetas hasta ahora que han visto anormal díganmelo por el por el chat que les impresiona que tenga ese paciente qué dijimos que era por aquí nos está mencionando que es pancitopenia dijimos que las citopenias es disminución de las líneas celulares disminución cuando tenemos un aumento de esas líneas celulares no podemos hablar de pancitopenia penia es disminución puede ser citopenia puede ser visitopenia puede ser pancitopenia qué está presentando este paciente en cuanto a los laboratorios tenemos entonces anemia y tenemos también exacto tenemos entonces anemia trombocitopenia y leucocitosis esa leucocitosis está a expensas de que una hematología la relación del hemograma normalmente es un hasta un 75% de neutrófilo de un 25% a un 30% de linfocito y normalmente no observamos blastos en sangre periférica o sea ya ahí hay una señal de alarma que nos está diciendo hay algo que no está bien tenemos 75% del linfocito de 77.900 de células y tenemos una gran una cantidad de células inmaduras en sangre periférica ok por aquí Osiris me está diciendo que le va a ser un frotis de sangre periférica tenemos visitopenia con linfocitosis no se lo mencioné allí pero hay cierto punto en que los glóbulos blancos comienzan a subir que debemos diferenciar en el paciente si estamos en presencia de una reacción leucemoide que es una elevación de los leucocitos similar a la leucemia o una leucemia como tal sin embargo las reacciones leucemoides se dan en pacientes donde puede haber un proceso infeccioso pues que eleve a tal punto de que supere los niveles habituales de glóbulos blancos entonces aquí la pregunta era que estudios solicitan a continuación Osirino dijo vamos a hacerle un frotis de sangre periférica a nuestro paciente que más le pediría ya ustedes están viendo blastos entonces hacemos un frotis de sangre periférica y le hacemos que más un aspirado de médula porque ese paciente ya tiene documentado en su sangre periférica pues las células inmaduras entonces en sangre en nuestro frotis nos documentan una leucocitosis de predominio linfocito maduro maduro de cromatina condensada esto ustedes no lo van a entender ¿verdad? pero quiere decir que ese linfocito que esa cantidad de linfocitos que están ahí aumentados son muy similares a los normales en el mielograma o en el aspirado de médula pues se ven unos linfocitos maduros en el 99% ok ¿qué más le vamos a hacer a ese paciente? ya ustedes le hicieron el examen morfológico ¿verdad? ok tenemos el examen morfológico hicimos el frotis de sangre periférica ¿qué más le vamos a hacer a ese paciente? dijimos que la morfología pues nos nos da el diagnóstico muchas veces pero ahorita debemos utilizar nuestras pruebas específicas que son ¿qué necesitamos saber de esos linfocitos? ¿qué proteínas debemos identificar de esos linfocitos? exactamente vamos a hacerle entonces vamos a tomarle una muestra desde ese aspirado de médula ósea pues se toma una muestra para inmunohistoquímica y por acá entonces aquí está nos hicieron la inmunohistoquímica y esto reflejó este montón de proteínas que están allí ¿verdad? que ustedes no se van a aprender pero la morfología nos sigue diciendo células linfoides maduras con escaso citoplasma y el inmunofenotipo nos dice entonces estas proteínas que están presentes ahora ustedes con lo poquito que nosotros hemos hecho en esta tarde y que revisamos las leucemias agudas las leucemias crónicas el tipo de paciente su edad el curso de su enfermedad y estos hallazgos que ustedes piensan que podría ser este paciente también le vamos a hacer nuestros estudios de imagen le vamos a hacer su tomografía porque hay que buscar infiltración a otros órganos o sea eso no se omite pero ya hicimos con esto pues ya ustedes están haciendo el diagnóstico ¿qué piensan que es? vean en un paciente primero debemos pensar en el curso de la clínica ¿verdad? este paciente es un paciente mayor tiene una a pesar de que el cuadro clínico tiene más o menos cierto tiempo no ha sido tan aparatoso realmente lo que lo está descompensando es que viene con un proceso respiratorio y de esa forma pues evidenció o acentuó más el cansancio y es lo que finalmente lo hace consultar vemos en esa tanto en frontis como en médula ósea vemos unos glóbulos blancos muy similares a los normales y en su mayoría son de predominio linfocitos son células linfoides maduras ese paciente tiene entonces una son 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 Aquí tenemos. Ya, vamos a dolernos un ratito. Bueno, vean. Bueno, estas células, si fuera, a pesar de que hay una clasificación de la leucemia linfoide aguda, en donde se parece muchísimo a, se parece, pues es similar a la célula linfoide normal. Pues este paciente tiene, es una leucemia linfoide crónica. En este caso, porque les traté de mencionar lo epidemiológico para que viesen cómo ese paciente es un adulto mayor, les llega con un cuadro clínico un poquito insidioso, no es tan insidioso, puede ser incluso más insidioso en el tiempo. Sin embargo, el paciente no fue por algún cuadro clínico abrupto o súbito, sino que fue por algo que venía ya de meses de evolución. Su disnea fue evolucionando con el tiempo. Un paciente ya con esa edad, obviamente, tiene comorbilidades y que se acentuaron con esa sintomatología que tal vez hubiese sido mucho más leve en un paciente sin comorbilidades. Entonces, en este caso, les mencioné paciente adulto, muy, muy, muy adulto, con un cuadro clínico de tres meses, con unas células linfoides maduras totalmente, casi, vean, dice 94%, 97% de linfocitos maduros. O sea, en su mayoría son células maduras. ¿Qué me quiere decir eso? Que esto es crónico. Cuando nosotros vamos a pensar que esta es una leucemia linfoide aguda, cuando esas células se van a dividir o se van a, la clona va a ser mucho más a nivel de, a nivel inicial, pues. Esa célula linfoide no es una célula madura. Generalmente es muchísimo más inmadura. Eso me habla, y la edad del paciente también. La edad del paciente generalmente es mucho menor, el cuadro es mucho más agudo, y la célula no es una célula similar a la célula linfoide madura. Es una célula inmadura o blasto. Entonces, en este caso, ¿verdad?, teníamos datos epidemiológicos, teníamos datos clínicos, y obviamente nuestro aspirado y nuestro dato a nivel médula nos dicen que es una leucemia linfoide crónica. ¿Qué vamos a hacer en ese paciente? Con los datos que tenemos hasta ahorita, con su clínica y los datos de laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en ese paciente? Aquí tenemos que tomar en cuenta el tipo de paciente, ¿verdad? Tenemos un señor adulto mayor. Ustedes van a hacer en este paciente una terapia, a lo mejor él, obviamente, tiene un curso crónico, la enfermedad hematológica, y pues se descompensó con el cuadro infeccioso. Pero este paciente es candidato para una terapia, una quimioterapia radical, intensiva. Muchas veces, en este tipo de paciente, el tratamiento es de mantenimiento. Es decir, que podemos colocar quimioterapia, pero las terapias no son tan intensivas como en un paciente que tuviese un mejor pronóstico. Este paciente tiene en contra la edad, tiene en contra comorbilidades, tiene en contra, tiene a favor que ha tolerado su, que las células son muy similares a las maduras. Por lo tanto, colocándole tratamiento, pues disminuimos la cantidad de células leucémicas y el paciente pudiese tener una sobrevida adecuada. O sea, este paciente no es necesario nosotros hacer una terapia intensiva. Sí se le puede poner quimio, se le puede poner quimio, pero teniendo en cuenta que es un paciente con un pobre pronóstico. ¿Qué le vamos a colocar de soporte? Pues podemos optimizar. Si fuese un paciente más joven, sí se le pondría. Esos pacientes, obviamente calculamos nuestro pronóstico, incluso alejándonos de la matemática, eso nos ayuda a calcular el pronóstico de nuestro paciente. Pero si es un paciente más joven, en este caso, yo les menciono comorbilidades, pero este paciente aparentemente es solamente erasmático. Y siendo más joven, sí pudiese ser candidato a una quimioterapia más intensiva. Aparte de eso, pues, nuestro tratamiento de soporte. Ese paciente, si tiene manifestaciones hemorrágicas, que no lo mencionamos, pues se le pudiese colocar plaquetas, se le puede colocar todo el tratamiento de soporte que mencionamos. Y obviamente hay que hacer sus estudios subsiguientes, tanto aspirados de médula como inmunofenotipos subsiguientes, para ver la respuesta al tratamiento. Me dice Enderson, doctora, ¿de cuánto tiempo sería aproximadamente la sobrevida del paciente con el tratamiento de mantenimiento? Dependiendo de la neoplasia, esta puede variar. Por ejemplo, este paciente, en pacientes, algunos pacientes con mieloma que se documentan a edad avanzada o a edad avanzada, pudiese ser, se dice en la literatura, de aproximadamente cinco años. De verdad que los pacientes, este paciente adulto mayor pudiese tener una sobrevida de aproximadamente este mismo tiempo, si no tuviese sobreagregado, pues, algún otro proceso que lo descompense. Entonces, pues, si ese paciente se logra optimizar, y lo hemos tenido, lo hemos tenido en el servicio, pacientes que han durado cinco o seis años, pero si son de este tipo de población, pues, muchas veces los ganan las complicaciones de las comorbilidades. Vamos a ver este segundo casito para... Ok, aquí les tengo este segundo casito. Paciente masculino, 23 años de edad, que acudió al servicio de urgencia por un cuadro clínico de dos meses de evolución, consistente con dolor en flanco derecho y radiado a testículo ipsilateral, tratado como un cólico renal con antispas módicos con mejoría parcial. Un mes después, consultó nuevamente por reaparición de la sintomatología y adicionalmente refirió un aumento en el tamaño del testículo. Como antecedente de importancia, pues, él manifiesta que tuvo leucemia linfoblástica aguda. Ya ahí les estoy dando un dato grandísimo. Este fue tratado hace cinco años con resolución aparente. Es decir, que a este muchacho le hicieron sus pruebas posteriores y aparentemente hubo respuesta completa. Además, refiere a un trauma testicular moderado que coincide con el inicio del caso clínico. Es decir, que allí pudiese el médico, pues, pensar que solamente se trata de un trauma testicular. Pero ustedes, que ya saben que una leucemia linfoblástica aguda se puede complicar con infiltración al sistema nervioso y a testículo, pues, ustedes deben investigar esa masa que está allí. Dentro de los laboratorios, el paciente presentó, entonces, hemoglobina de 13, unos leucocitos en 127.840 células y unas plaquetas en 17.100. Bien, posteriormente a esto, el paciente presenta fallo renal y edema generalizado, pues, secundario a ese fallo renal, incluso a la disminución de las proteínas que también presentan estos pacientes por afectación hepática. Entonces, todo este plan que tuvo ese paciente, recordemos, tuvo diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda que fue tratada hace cinco años, viene con una clínica urológica. Ahora, tenemos esta cantidad de leucocitos en sangre y ya me hizo un fallo renal. ¿Cuál es el plan diagnóstico en ese paciente? ¿Qué le vamos a solicitar? ¿Qué piensan ustedes que puede ser esto? Recuerden, el sano siempre se cumple, o sea, el cuadro comparativo que les di, casi finalizando, nos decía los, nos decía cuáles son los criterios de mal pronóstico en los pacientes. Y esta afectación testicular se relaciona, ¿con qué tipo de leucemia? Con la leucemia linfoblástica aguda, aguda. Él tenía una aguda que fue tratada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puede ser que esté pasando con esa leucemia linfoblástica aguda? Así como me pone Enderson acá, exactamente, él está en recaída, hizo infiltración testicular y obviamente eso es un mal pronóstico. ¿Quiere decir que el paciente no se puede tratar? No, sino que es un signo de mal pronóstico o en este tipo de leucemia. Sin embargo, este tipo de paciente es un paciente joven, como lo vieron, que ya resolvió una vez, pues hay que iniciarle su tratamiento. Dentro del manejo, entonces, ustedes van a solicitar su biopsia testicular. En este caso, tienen una masa a nivel de testículo, ustedes tienen que hacer una biopsia testicular y ahí obviamente se va a ver el reporte de la leucemia infiltrando tejido testicular. Ese paciente tiene, ¿qué otra cosa lo puede complicar? Nuestro paciente con leucemia, recuerden, tenemos esa gran cantidad de células en sangre, hay que iniciar tratamiento para eso. Hay algo que se llama leucoféresis, eso de verdad que no lo estamos, bueno, yo no lo he podido realizar en el hospital porque no se dispone de los medios para realizarlo. Pero cuando llegan estos pacientes con números de leucocitos tan elevados, estos leucocitos, como ya les mencioné, causan el lentecimiento, aumentan la densidad, la viscosidad de la sangre, pueden hacer hipoxemia y me pueden generar eventos trombóticos en cualquiera de los órganos. Este paciente es una emergencia y hay que hacerle una leucoféresis, disminuir, barrer esos leucocitos, ¿verdad? Y obviamente iniciar su tratamiento quimioterápico en caso de la recaída. Exactamente, entonces tenemos que siempre pensar, muchachos, tenemos un paciente y si no les hubiese dicho, si no les hubiese dicho, la parte del antecedente, la leucemia linfoblástica aguda, ¿verdad? Porque ya eso era decirles casi el diagnóstico, pero ustedes ven ese hemograma, una leucocitosis importante, tenemos alteraciones en las líneas celulares y tenemos una afectación testicular, pues ustedes tienen que pensar rápidamente en una neoplasia, puede ser hematológica o propia del testículo, pero hay que hacerle biopsia a ese testículo. Bueno, con este, con este casito, por acá me dice Osiris, biopsia testicular, en tal caso orquidectomía y quimioterapia. ¿Los leucocitos están elevados nos pueden hablar de síndrome de lisis tumoral por sí solo? No. ¿Qué es lo que nos dice? Vean, los leucocitos elevados es una emergencia porque debemos disminuirlo, debemos disminuirlo con ese proceso que les estoy mencionando, con la leucoféresis, se hace un filtrado de la sangre y se disminuye la cantidad de leucocitos que hay presente en sangre. La presencia de leucocitos no quiere decir precisamente que ya haya un síndrome de lisis tumoral, pero nos tiene que alertar y nos tiene que hacer buscar todo lo que son la batería de laboratorio, sus electrolitos y vigilar que esto no se dé. En este paciente sí puede ser que esté presentándolo porque nos hizo fallo renal. Ese fallo renal puede ser por la hipoxia renal que le haya generado esa hiperleucocitosis o porque ese paciente comenzó a hacer lisis de esa célula y entonces me liberó lo que es ácido úrico, me liberó potasio y todo eso entonces precipita, el ácido úrico precipita en los riñones y hace fallo renal. Entonces, a pesar de que no lo dijimos, sí está bien pensarlo y hay que descartarlo. Ese paciente tiene que hacerle tus exámenes de electrolitos, hay que hacerle LDH, hay que hacerle ácido úrico y evidenciar si estamos en presencia o no de un síndrome de lisis tumoral y si estamos, pues hay que tratarlo de forma urgente porque él puede llevar esos riñones a una falla franca. Bueno muchachos, de esta forma culminamos la sesión de esta tarde, creo que se extendió un poquito más. ¡Gracias!